El solo, el solo Me quiero ir a la playa a cantar, me quiero ir a la playa a sumar Son tantas sensaciones, verás, son tantas emociones, ay, ay, ay Pega el sol y el calor en tu cuerpo, un refresco, no vendría nada mal En la arena o tal vez en tus aguas, me gusta tanto fantasear Sabes, me gusta tocar mi guitarra, cuando me gusta cantar Me quiero ir a la playa a cantar, me quiero ir a la playa a sumar Son tantas sensaciones, verás, son tantas emociones, ay, ay, ay La urbe tan convulsionada, te dejo lejos, la playa me mandó a llamar Albergarme en tan buenos recuerdos, arena, sol y mucho más Cantar, soñar, fumar y el resto, demasiado personal Me quiero ir a la playa a cantar, me quiero ir a la playa a fumar Son tantas sensaciones, verás, son tantas emociones, ay, ay, ay I see, wow, yeah, yeah Música Me quiero ir a la playa Me quiero ir a la playa Me quiero ir a la playa Llegamos a la playa